Oriental Oriental y 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 ¡Suscríbete al terminal! Este es el shop de Singapur de Tradicional Souvenirs & Gift Items Aquí hay cosas que se han creado en Singapur Pero no esperas que sea cheap Si es en el aeropuerto, será más caro Es el shop de Singapur de El Salvador Aquí tenemos un sorteo de información de Singapur ... ... ... ... ... He nunca ha visto antes, pero vamos a ver qué es lo que hay en el juego. ¡Suscríbete al canal! 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 En cuanto a su dinero, sino que es el precio con Xexas. Solo para darles el resultado, La plano de dosa es 6 pesos de bushels. En los 307 pesos de aiprox. Dos pies que son de 3 dólares. Es de 0.140 o más. en el mercado hace una una reserva de $6.5 de $6.5. Se来了, podemos darnos cuenta de que qué es lo más? ¡Guau, chicos! Ya, me he found 711 at Singapur airport! ¡Amigos! Vamos a ver cómo es la serie de rates, é y más un precio. Os voy a ver la que hay gente. So guys, as you have seen, 7-11 is super duper expensive I hope it's Thailand and all Here is a water bottle of water is $2.52 Singapore dollar is $500 ml It means that you are giving approximately $1.35 500 ml water is also 7-11 I don't know how much it will be Singapore is the most expensive country Let me go and chill out in Nauj I have seen that one option I don't see any option Just to show you I have come here What is the experience of the hostel? I want to go to Terminal 3 I want to go to Terminal 3 Because my next flight is from Singapore Airlines I want to go to Terminal 3 I want to go to Terminal 3 I want to take Sky Train Which you can see in front of me Please do not know him I want to go to Terminal 3 No matter where you will be I want to go to Terminal 3 I want to go to Terminal 3 I want to go to Terminal 3 I want to go to Terminal 4 I want to go to Terminal 4 Música 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 Guys, 10 minutes of sky train I am back to terminal number 3 And now I am going to go to my gate on the A14 So guys, como ustedes han visto mi video de Singapur Airport de Skytrain Esta train de Singapur Airport de 4 terminales se conecte Usted puede usar cualquier terminal en cualquier terminal And it's free of cost, ya 20 hours, 24 hours So guys, just to update you, Singapur Airport de 4 terminales Terminal 1, 2, 3, 4 And here, various flights, various, various terminals se jatii hai So, jab bhi aapka flight ho, to aap pehle eek baar conform kare Aapka flight paunse terminal se hai Kyunki, yaha pe aake bhoat confusion ho jayega And all terminal equivalent hai Sab eek jase bade terminal, bhoat beautiful terminals hai And bhoat walk karna pardai hai haar cheej ke liye So, access time leke aya jab bhi aapaa hai Yaha peh her jaghe complimentary massage hai Foot massage Yis peh aap 15 to 20 minutes tuk aram se foot massage Karwa sakti hai Free of cost And almost her gate ke paas available hai So, abhi wai enjoy kar raha huu, yaha peh aare kooat ka sui sui massage Bhoat relexion hai, dhoastu, agar aap tired ho kip kai se aate hai And this is a massage in the next, and it will be relaxed I love this massage. holistic massage every time I come singapore airport I use this massage So, abhi miss me Jaiya, agar aap singapore apas And me So, if this is a massage Gracias por ver el video.